Oye muchachos, la madre Es lo más grande del mundo Por eso en ello Facundo No tiene que trabajar No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Porque tiene a su mamá Que todito se lo da Oye muchachos, la madre Es lo más grande del mundo Por eso negro Facundo No tiene que trabajar No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Porque tiene a su mamá Que todito se lo da Que dicho soy Porque tiene a su mamá Que porque tiene Que porque tiene Que porque tiene a su mamá Que dicho soy Porque tiene a su mamá Oye muchachos, la rumba Se llama para bailar Que dicho soy Porque tiene a su mamá Dice así Que dichoso es Porque tiene a su mamá Que dichoso es Que dichoso es Porque tiene a su mamá Que dichoso es Porque tiene a su mamá Oye muchachos, muchachos, muchachos Bezos, carrea Que dichoso es Que dichoso es Que dichoso è